¡Suscríbete! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro Seguroi hari ini kita akan mencoba mancing lagi Mas Bro Tuk supportnya doang saya dikotakan atas situ ya untuk obangnya ya tadi sudah kasih brondolante mas bro dan untuk lokasi saya mancing di seputar lanta amba ini mimpang sama bapak ini mancing ya itu amba ikan relianya jadi dia di sela-sela ini mas bro ikannya berada di pet ancan dengan rondo oke mas bro gimana keseruannya ikutin terus dan saksikan video berikutnya untuk umpan masih menggunakan lumpan yang sama mas bro ya saya pakai umpan lumut mas bro ini mas bro ini mas bro langsung kita coba ya bismillahirrahmanirrahim nih ukurannya mantap ya kos yuk lanjut lagi mas bro mas bro limas bro belom lang limas bro joss jod ini mas bro strike mas bro mantap ini mas bro ini mas bro tempat ini mas bro ¡Oh! ¡Y aquí, mas bro! ¡Mantap! ¡Mantap! ¡Jos! ¡Mantap! 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 ¡Oh! ¡Mantap! ¡Mantap,兄! ¡After that, nós estamos. ¡Mantap! ¡Mantap, hermano! ¡Mantap ! es que richtig y más puro José y mantap dude oh 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 enak 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 ¡En fin! Esto es genial y está bien ¡Vamos! ¡Aunos, cogemoso al trajo, chico! la mano aquí no me recordé el tiempo ok, es genial ok, para la mano, para la mano, vamos a terminar hasta aquí y el resultado de mi trabajo el trabajo de mi trabajo el trabajo de mi trabajo, el trabajo de mi trabajo así que yo voy a tomar lo que más grande yo voy a tomar como esto como esto así que más bro gracias por ver si te ha gustado y si te ha gustado y si te ha gustado me lo siento nos vemos salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh mancing ¡Mantap! Chosey, más pro, no tap. Chosey, más pro, no tap.